Proproducciones Edumar Proproducciones Edumar Lloro Esta mala suerte Que me va matando Que me va matando Triste Triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Triste Triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Que me va matando Que me va matando Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me digas? Este sufrimiento Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me digas? Este sufrimiento Fire Fire ¿Por qué no me digas? 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 Este es un tema clásico Música Lloro esta mala suerte Que me va matando Que me va matando Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Música Lloro esta mala suerte Que me va matando Que me va matando Cielo 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 Cielo